Queridos televidentes y televidentas de Televue Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis esta semana? Yo estoy encantada. Me encanta la campaña electoral. Parece un mercadillo, que si un prestado por aquí, que si un billete de tren gratis por allá... Incluso el Partido Popular de Estepona, creo que ha sido, ha propuesto hacer un parque jurásico en Estepona. Maravilloso. Pero lo que más me gustan las campañas electorales son los milagritos de campaña electoral. Con todo el problema de ocupación que hay en este país, que lo hay específicamente en zonas de rentas bajas o de segundas residencias, resulta que el mayor problema de ocupación ha resultado aparecer en plena campaña electoral en el barrio más fijo de Barcelona, en Bonanó. Y resulta que los que hablan de ocupación no son ni los vecinos ni los ocultas, sino la empresa de su cumple. Señores, que no somos tan tontos, que sabemos que aquí hay muchos anuncios electorales, incluidos los que pueden estar actuados en este mismo gobierno.